Primero agradecerle a Rodrigo de Loredo que nos haya visitado en nuestro comité. Nuestro humilde comité, pero el más lindo. Segundo, a toda tu comitiva. Y bueno, también agradecerle a mi tenente de Guatazo que esté en este momento con nosotros. Agradecerle a la prensa también que se haya llegado. Y a todos los vecinos que están hoy acá sentados con nosotros. Porque si se han arrimado es porque tienen interés en cómo le vaya a ir al país de ahora en adelante. Así que muchísimas gracias, Rodrigo. Y espero de que tu paso por la política no sea en vano y nos deje un montón de cosas buenas. Así que te voy a ceder la palabra para que la gente acá de prensa te pueda hacer las preguntas. Muchísimas gracias. Si me permite, presidente, le voy a hacer un pequeño agregado. Ayer fue un día inolvidable por un montón de cosas, ¿no es cierto? No nos vamos a olvidar nunca. Pero hubo un gran olvidado, que fue don Raúl Alfonsi. Pido un fuerte aplauso, el pequeño aplauso. Sí, tal cual. Bueno, ahora que lo recordemos, porque lo de ayer fue un nuevo papelón, digamos. Un episodio de los típicos de un gobierno que quiere recibir la historia a su criterio y a su forma de ver las cosas. No quiero, creo que con el afán de trazar una línea y hablar del futuro, por ahí uno deja de cultivar algunos episodios de la memoria que son muy importantes. Ayer lo decía en un acto en conmemoración del 24 que tuvimos en Córdoba y lo traigo de vuelta a colación. Bueno, la Argentina fue prácticamente uno de los pocos países en el mundo cuyo tránsito de una dictadura a la democracia se hizo a través de un proceso de ruptura. Esto significa con juicio y castigo de los dictadores. Lo digo así sencillamente porque parece que eso pasa desapercibido, pero no lo tiene ni el juzgamiento a la dictadura franquista en España, ni a la de Benito Mussolini en Italia. Ni se puede comparar con el juicio de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial porque es un Estado que venció a otro. Ni tampoco van a encontrar antecedentes jurídicos de esa envergadura en materia de derechos humanos, ni con Duvalier en Haití, ni con Somoza en Nicaragua, ni con MES en Bolivia, ni con Stroessner en Paraguay, ni con Pinochet en Chile. Es decir, es verdaderamente un antecedente donde se juzgó a los mayores jerarcas militares, se les concedió todo el derecho de defensa que ellos no concedieron a sus víctimas, con jueces naturales y se los condenó. Y después otros guapos, 20 años después, por bajar un par de cuadros, creen que reconstruyeron la historia. Y la verdad que el Día de Adres es un día para el ejercicio de la memoria reflexiva de una democracia joven. Y vimos que lo transformaron en un acto partidario con cánticos, alegrías, como si estuviesen entrando a una cancha de fútbol. No entiendo bien qué es lo que celebra un sector de peronismo que está en una guerra entre ellos, que es verdaderamente preocupante, muy preocupante, para el presente y el futuro de la Argentina. Gracias, Presidente, por recibirnos en el comité más lindo. No voy a ser tan político de mentirle, porque yo conozco a uno mejor que está en la seccional cuarta de la capital, que de casualidad es donde iba yo. Pero debo reconocer que está impecable el comité de esta hermosa ciudad, que me toca recorrer de vuelta, explicarles un poco el sentido de la recorrida. No hemos planificado con el equipo de trabajo en estos próximos 9 meses, recorrer un total de 90 ciudades del interior, que involucran el 80% de la población. No nos va a dar el tiempo para recorrer el 100% como nos gustaría, como lo hicimos el año pasado. Pero tiene que ver con un criterio de organización y de método. Cuando las cosas uno quiere que medianamente sean serias, tiene que abordarlas en su integralidad. Estamos bajo un gobierno que carece absolutamente de planes, de previsión, de ningún tipo de estrategia. Van con la coyuntura y el devenir en el día a día. Y así nos va a los argentinos. Y esta recorrida, que como en mi carácter diputado nacional, emprendo, va a tener una serie de mesas temáticas. Yo vengo en este momento de una jornada de trabajo muy fructífera que estuvo en Hernando. La recorrida en esta oportunidad tuvo como epicentro la problemática vinculada a nuestra cuenca manicera. Entendiendo que ahí tenemos un potencial gigante, extraordinario. Sé que los problemas son múltiples. Voy por las localidades recepcionando todos, de toda naturaleza y color, hablando de la coyuntura. Los periodistas que quieran preguntar de lo que quieran preguntar de la agenda parlamentaria. Pero nosotros nos hemos diseñado un plan de trabajo que tiene que ver con abordar, ser receptivos y diseñar políticas que potencien aún más todos los enclaves productivos que tiene una provincia como la nuestra. Creemos que la Argentina reparte lo que no tiene hace décadas y que el foco tiene que estar en la generación de empleo. Entonces, así como este día de hoy se lo dedicamos entero a la cuenca manicera. Y estuvimos reunidos recién con la Cámara, con la Fundación y con el clúster manicero y las principales empresas maniceras de toda esta región, intercambiando ideas, hablando del esquema de retenciones, hablando de la necesidad de ser declarada economía regional, hablando de la problemática de la falta de recursos humanos calificados y cómo lo están sorteando por ellos mismos, hablando de la problemática de la infraestructura gasífera, porque todavía falta hacer un segundo gasoauto manicero, los costos de la energía, la ley de semillas que nos comprometemos a llevar al Congreso. Así como este día abordamos ese eje temático, en las semanas subsiguientes vamos a estar abordando la problemática de la cuenca láctea, que también es muy importante para Córdoba. Vamos a estar en todos los departamentos que eran San Martín y San Justo, con un encuentro grande con todos los actores del sector en Morteros. Subsidientemente vamos a abordar el problema, en términos generales, Granario, en Marcos Juárez. Después vamos a estar haciendo un recorrido por los sectores más pujantes en lo que tiene que ver con la producción cárnica. Vamos a estar en el sur de Río Cuarto, en General Roca, en Roca y San Espeña. Recién se comunicó conmigo el intendente de... Nuestro amigo, el intendente Jesús María, que también es un productor que quiso acompañarnos, se le trae papel o le digo, bueno, no te va a faltar oportunidad. Vamos a estar recorriendo los valles turísticos para abordar la problemática de la industria del turismo, que abre una inmensa cantidad de oportunidades para países como los nuestros, pero que nosotros, carentes de política internacional, no sabemos aprovechar. Basta ver nomás lo que hizo Portugal, lo que hizo España. Vamos a abordar la problemática y con mesas de trabajo, a ver si llevamos iniciativas que puedan o ser ley o canalizar soluciones, porque no se trata tampoco de hacer una inflación legislativa, ¿no? La problemática de la industria manufacturera. En fin, nos proponemos este año, y yo sé que estoy en un comité, con co-religionarios, estoy a veces en reuniones con amigos de los otros partidos de Juntos por el Cambio, entiendo también la premura del periodismo, y yo sé que la política muchas veces te empuja a hablar de una agenda tuya, entonces nos ensimismamos. Y sé que hay una ansiedad para ver los armados políticos, electorales, 2023. Yo honestamente creo que no hay nada más alejado de los problemas de la gente, que son inmediatos, son cotidianos y son muy profundos, que la política recién pasada en la elección del año pasado, esté pensando qué va a hacer electoralmente para el 10 de diciembre del 2023. Sería muy marquino, sería muy marquino. No le esquivo, no es ingenuo, se irán armando, creo que Juntos por el Cambio tiene la obligación de mantenerse unidos, creo que tenemos la obligación de construir un programa superador al programa, o no programa, de quienes no gobiernan la provincia, y creo que los candidatos tendrán que ser los más competitivos, pero creo que toda esa discusión tiene que correr por cuerda paralela, tiene que estar en las discusiones endogámicas y hacia adentro, y me parece que lo más sano que pueda ser un espacio político como el nuestro, es salir a hablar de problemas concretos que la gente tiene, o empezar a construir alternativas de solución. Así que ese es el motivo de mi recorrida por General Díaz en esta oportunidad, tiene que ver con todo este circuito que hemos abordado hoy, hemos llevado una gran cantidad de asignaturas, que vamos a ver en qué las convertimos, vamos a articular y trabajar conjuntamente con los sectores conocedores de la temática, esta idea de que el político desde el Estado puede resolver todas las cosas, no tiene nada que ver con las democracias modernas, ni con las complejidades de las nuevas sociedades, entonces articular sector público y privado es una obligación, eso es más o menos lo que queremos hacer, con espíritu de grandeza, con espíritu positivo, ¿por qué digo esto? Porque incluso si hay puntos en común, en alguna propuesta de solución, con diputados de otro partido político, de eso se trata esta actividad, no tenemos ningún inconveniente, eso surgió en la discusión de la mesa del clúster manicero recién, hacemos por Córdoba más tarde que temprano, porque la verdad que demoró mucho en darle bola, 24 años se demoraron en darse cuenta que acá tenían la economía regional más importante del país, porque el año pasado la economía manicera, el anteaño o el año? El anteaño exportó más que la vitivinocultura, o sea que con todo el marketing de Mendoza y el vino, el maní le exportó más dólares, creo que 1.200 millones de dólares, casi 100 millones de dólares más que esa industria, entonces verdaderamente tenemos acá un potencial, y si el desafío de la Argentina es crear trabajo, lo menos que puede hacer la dirigencia política es prestar oído, quitar esta actitud siempre expoliadora, nos gobierna un modelo que aprendió a gobernar en Santa Cruz, así se explica, porque cada uno es hijo de lo que le toco, y ellos fueron forjados en una provincia en donde para gobernar durante muchos tiempos, expoliaron los recursos petroleros, expoliaron los recursos mineros, expoliaron los recursos marítimos y llenaron una provincia de empleos públicos, ese es el esquema de Santa Cruz y ese es el modelo que transponen a la Argentina, bueno, Córdoba, una provincia pujante, productiva, con sector privado, con cultura del trabajo, con educación, y con esta realidad, tiene que ofrecer otro norte para el país, esa es la ruta que nos predisponemos a trazar en mi rol de diputado nacional, abordando la política por cuerdas separadas, así que contarles eso y ponerme a disposición de quien quiera preguntar algo, de lo que sea, de la coyuntura o del trabajo parlamentario, o de esto que hemos trabajado con el plástico hermanicero. En cuanto a la rediscusión de la ley de semillas, o lo que hay en relación a esto, y también si pretenden darles una rediscusión a lo que es la ley de bioconestima, que es lo que dice también, ¿no es lo que se lo vea esto? Sí, son dos temas que lo tenemos en la agenda, como de las iniciativas que vamos a llevar al Parlamento, lo de la ley de semillas, en su momento hubo un anteproyecto que avanzó bastante, que quedó trunco, probablemente por interés de la política, por no querer abordarlo en momentos eleccionarios, lo estuvimos discutiendo, tiene sus aristas y sus particularidades, lo vamos a seguir trabajando, y desde nuestra posición política en Juntos por el Cambio, vamos a intentar impulsarla de vuelta. Juntos por el Cambio tiene 116 votos en el Parlamento, se necesitan 129 votos, entonces pusimos el problema sobre la mesa, entonces al sector interesado en que esto prospere, le dijimos, ayúdennos a persuadir el voto de otros diputados, de otras expresiones políticas, que medianamente compartan que necesitamos, vamos a llamarle el patentamiento, digamos, de las semillas, para que verdaderamente se invierta en tecnología, adquiramos estándares internacionales, y dejemos, creemos instituciones que estimulen, digamos, la inversión tecnológica, y dejemos de importar tecnología, porque ese es el diferencial entre el subdesarrollo y el desarrollo, por eso creemos en una ley de semillas, sabemos que es un tema complejo, que tiene sus particularidades, que hay que llevarlo con cuidado, que hay provincias que se sienten atacadas, que hay que tener un buen diálogo con los productores más pequeños, que hay que encontrar una forma de conciliar los intereses, y que no se asusten, porque no va a generar un perjuicio a los productores más chicos de la Argentina, y bueno, simplemente darnos un trámite parlamentario, pulir el anteproyecto ya presentado, mejorarlo o no, y representarlo en el Congreso de la Nación, ese fue el compromiso que asumimos recién, vamos a seguir bregando por una ley de combustible, que le vuelva a dar un corte más alto a los biocombustibles, y que le dé certeza a un sector, el problema central que tenemos, es que la Argentina no da certezas de nada, al carecer de un plan económico, no hay ninguna actividad productiva, que se sienta confiada en invertir, entonces el problema con los biocombustibles que amenazaron, es paradójicamente un caso raro, digamos, porque son pocas las veces en donde diseñas una ley, la pones en práctica, funciona, incentiva un sector, el sector invierte, crece, está dando resultados, y volve para atrás, porque pasa muchas veces que diseñas una ley para incentivar a tal o cual lugar, y miren lo que pasó con la ley de alquileres, estamos proponiendo ahora una sesión especial para derogar la ley de alquileres, que se la aprobó por unanimidad pensando que mejoraba a los inquilinos, y dejó sin oferta de alquiler a todos los argentinos, entonces es raro encontrar una ley que haya dado en el clavo, que haya generado confianza en los sectores, y que haya empezado a despegar, y volvieron para atrás, al final no volvieron para atrás tanto como pensaban volver en los cortes, nos discriminaron con el corte en la caña de azúcar, pero el daño más grande que hicieron es frenar la inversión del sector, porque el sector ahora dice, qué sé yo, si mañana por un problema de estreche fiscal, vuelven a bajar el corte necesario para los combustibles, entonces esa es la agenda de Juntos por el Cambio, nosotros estamos por presentar un proyecto de reforma laboral, que es un tema tabú en la Argentina, creemos que se tiene que abordar esa problemática, el 50% de los empleados en el país están en negro, entonces de alguna manera hay que construir una tutela legal que les dé cobertura previsional y cobertura de obra social, y que a la par al sector de las pymes, que tiene casi el 90% de los empleos en negro, y vamos, total, preferimos no mirar eso, les dé confianza de tener su empleo en blanco, forma parte de nuestra agenda las reformas impositivas, pero bueno, nosotros no podemos engañar, no estamos gobernando de aprobar una ley que ellos no quieren, la van a vetar, entonces me parece que lo que prima en Juntos por el Cambio hoy es estar unidos y poner límite a determinados avances, por eso ahora tenemos una agenda de ver cómo le anulamos la decisión de aumento de retenciones a los derivados de la soja, creemos que este gobierno, es un gobierno que tiene un modelo de subsidios, inflación e impuestos, subsidios, inflación e impuestos, y que en vez de proponerse ser más autero en el gasto, más ahorrativo, monta un estado gigante e ineficiente, porque no detiene la pobreza, y lo termina financiando con más impuestos, no creo que este aumento de retenciones esté vinculado a la inflación, lo presentan así, no van a parar ni cerca la inflación, te imaginas con que subsidien la harina, que es el 9%, significa el 9% del encadenamiento del precio final del pan, es el 9%, poniendo retenciones a la harina de soja, que es el primer nutriente que se utiliza para la producción de carne, o sea que va paradójicamente a ser inflacionario, porque va a encarecer el costo de la carne, entonces, es un gobierno como, insisto, que no se predispone a ahorrar, y lo vemos todos los días, porque han designado 150.000, perdón, 150.000 empleos públicos en los últimos dos años, porque siguen subsidiando a empresas como Aerolíneas Argentinas, que no son transparentes, que son deficitarias, ahogan a las competidoras de la aeronavegación, porque al low cost la han directamente acorralado, le dan 2 millones de dólares por día para que viaje la burocracia, porque tú subís un avión y estás viajando la burocracia, designan una secretaria y crean la secretaria de resiliencia, designan 200, en plena crisis, designan 200 nuevos empleos sin que tengan el secundario completo en el PAMI, entonces, es una de nunca acabar, y a ese gasto, después lo tienen que cubrir, y lo que más a mano tienen es seguir asfixiando el sector productivo, ese país nos parece a nosotros que viene reproduciendo pobreza hace décadas. Rodrigo, con respecto al acuerdo que ha arreglado el gobierno con el PAMI, ¿cuál es la postura que tienen ustedes, la visión que tienen ustedes en esta situación, sabiendo que en el mismo bloque oficialista, obviamente hay una cara de inscripción entre ellos por ese mismo acuerdo? Sí, y en el bloque de Juntos por el Cambio había miradas, enfoques, no había esta locura que está pasando en la coalición de gobierno, que es una locura que me preocupa muchísimo, porque no sé el terreno en el que está ingresando el gobierno nacional, pero nosotros con el tema del FMI nos propusimos tres objetivos que creemos haberlos cumplido. El primer objetivo tiene que ver con evitar que Argentina entre en default. El segundo objetivo fue no apoyar el plan económico del gobierno, porque lo habían traído al Parlamento como un paquete. Y el tercer objetivo, instrumental, era que votemos todos juntos, porque bien saben ustedes que Juntos por el Cambio tiene miradas, matices, ¿no? Entonces, es un desafío, a mí no me asusta que tengamos miradas distintas, mientras tengamos la responsabilidad de después actuar colectivamente, ¿no? Y las tres cosas medianamente las conseguimos, ¿y por qué? La verdad que nos parece de una irresponsabilidad absoluta, de una inmoral, artero, especulativo, digamos, que un sector, el sector más duro del gobierno, del kirchnerismo, haya apostado al default. El default hubiese traído consecuencias económicas y sociales desbastadoras en la Argentina. Te hubiese obligado a tener una devaluación, como hemos tenido cada vez con estas crisis cíclicas que tiene el país cada 10 años, y de pronto la pobreza del 45, 50 se te salta al 70%. Entonces, nosotros con un sentido de responsabilidad, porque cuánto más fácil hubiese sido si lo que primara es la lógica de ver quién gana en la próxima elección, y bueno, que choquen el barco, con un sentido de responsabilidad, dijimos, tenemos que evitar toda buena gestión que se precie tal, tiene que evitar una crisis sistémica, porque se paga con más pobreza que después ni los procesos de crecimiento económico logran recuperar. Entonces, poniendo eso por encima de todo, paradójicamente hicimos exactamente lo contrario que hubiesen hecho ellos si nosotros estábamos gobernando. Si nos estábamos gobernando, nos empujaban, porque la lógica es así de predatoria. Bueno, nos dirán a nosotros que son, no sé qué nos dirán, le falta coraje, la verdad que no entiendo esas acusaciones. Nosotros estamos en esta actividad por un sentido de responsabilidad para que la gente viva mejor, o para que las cosas vayan para mejor, que tengan mejor calidad de vida. Entonces, había que evitar a toda costa el default. Y por eso, acompañamos, y finalmente evitamos, junto por el cambio, evitó el default. si se obtuvieron 200 votos y 120 fueron nuestros. Lo segundo es que rechazamos contundentemente el plan económico, que era una mentira, que tenía que aprobarse las dos cosas de forma conjunta. Lo que pasa es que acá, lo hago largo acá, pero me permiten, a veces en los medios nacionales no tenés tanto tiempo, explicar un argumento que es mentiroso, es decir, nosotros no aprobamos el plan económico de ellos, que lo querían hacer pasar por el Congreso, pero el plan económico de ellos lo van a ejecutar con presidencia del Congreso, ¿se entiende? Porque después ahora vienen, que ya lo están haciendo, porque después viene una falsa argumento, que escucho por ahí, ¿para qué aumentaron retenciones, para qué aprobaron el acuerdo con el fondo? No tiene nada que ver, si vos no aprobabas el acuerdo con el fondo, Argentina entraba en default, era una catástrofe, pero además, iban a aumentar retención, iban a hacer todo, no sé si... Son dos discusiones que una no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Pero lo cierto es que quisieron que ese plan económico, que es básicamente, más subsidios, gobernar con inflación, que se les está disparando, y más impuestos, porque aumentaron combustible, aumentaron la base de los inmobiliarios, que va a ser un brutal impuesto a los sectores medios en bienes personales, y vienen por retenciones, porque tocaron estas dos, porque tienen impedimentos legales, ya lo que tocaron es ilegal, digamos, ¿no? Pero no tenemos duda nosotros que, porque la lógica de gobierno de ellos es esa, no aprobamos el plan económico, y votamos todos juntos, así que, la actitud de ellos me parece demencial, no me sorprende, no me sorprende porque así actúa el peronismo a lo largo de la historia, cuando las cosas se ponen bravas, construyen su propia alternativa, ya para algunos Menem no era peronista, para otros Cristina no lo es, va a faltar minutos nomás para que digan que Alberto tampoco es peronista, entonces, en definitiva, fue una actitud para diferenciarse, para que cuando esto ande mal, digan ellos que no sé qué cosa, pero me parece lamentable que jueguen a la política, ya demasiado con haber designado a un presidente de la noche a la mañana por un mensaje de audio, como diciendo, qué factor sorpresa, ahí tenés un presidente que hizo una cosa a la mañana, la cambia a mediodía y la desmiente a la noche, es un gobierno, mirá que hemos tenido gobiernos malos, pero un gobierno con este nivel de improvisación, y bueno, es hijo de su génesis constitutiva, si pusiste presidente a una persona que no se le ocurría ser presidente, y después cada ministerio está entreverado entre uno de Alberto, otro de Cristina, otro de Massa, y cada uno piensa una cosa distinta, lo único que los ha unido es una agenda de impunidad y kirchnerismo y la búsqueda del poder por el poder mismo del otro sector. Creo que desde el llano nos observamos el crecimiento de la pobreza y no vemos muchas oportunidades de revertirlo, porque como vos bien decías, más allá de sea cual fuera el sector productivo, hay un recurso que es el que brilla por su ausencia, el recurso humano que no está apto para poder desempeñarse en los distintos sectores. ¿Qué propuestas tienen al respecto? Porque, bueno, en el común de quienes hemos ejercido la docencia, vemos la necesidad urgente de una reforma educativa. Ustedes están trabajando al respecto, inclusive una educación regionalizada. aquí teniendo institutos de formación técnica, el sector productivo dice no encontrar personal acto, porque los chicos no han tenido la oportunidad ni de acercarse a una maquinaria acorde a la tecnología con la que hoy se desenvuelve el campo. Bueno, viene el pelo la pregunta. Mira, la agenda de Juntos por el Cambio está vinculada a unas reformas estructurales que el país necesita, una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma educativa y un plan de infraestructura. Después hay un millón de temas que se tienen que abordar, pero nos parece a nosotros y es en lo que estamos trabajando y hay distintas ideas para no simplificar la problemática de hacia dónde se tiene que ir en una gran reforma educativa. Los trazos gruesos están, hacia dónde va el mundo, salir de esta mirada ideológica, educativa que nos ha hecho tanto mal, digamos, la vinculación del mundo del conocimiento con el mundo del trabajo es algo que ya a esta altura no se puede ni discutir, tenemos un sector de la política argentina que pone en telejuicio incluso la capacitación docente. Venimos justamente de una jornada de trabajo en donde el privado lo ha tenido que resolver por sí mismo porque el clúster manicero se está dando a sí mismo sus propias escuelas de oficio articulándose autónomamente con las escuelas, las técnicas que tenga cada localidad y con los municipios que han entendido que hoy gobernar es articular eso. a nuestro juicio para ahí tiene que ir el tema pero nosotros no queremos generar una sobredimensión en expectativa porque hoy nosotros aprobar una legislación al respecto están gobernando ellos la van a vetar si la aprobamos yo creo que lo que tenemos que ir haciendo nosotros es legitimando cada una de las reformas que el país necesita difundiéndolas hacia afuera que la sociedad las haga propias que las legitime como tales porque nos tenemos que ir preparando para gobernar en el 2023 ese es más o menos el desafío que tenemos como juntos por el cambio que medianamente venimos con miradas distintas hay múltiples proyectos de reformas educativas del pro del radicalismo de la coalición cívica pero todos están atravesados más o menos por un vector parecido en cuanto a las aspiraciones personales gobernador 2023 para Córdoba diputado nacional me parece que en buena hora las democracias van mutando a ciudadanos que votan a alguien y le piden una rendición de cuenta de que hizo en el lugar que ocupó y mal le hacen a la jurisdicción y a los gobiernos las personas que son intendentes porque quieren ser gobernador son gobernador porque quieren ser presidente son legislador porque quieren ser otra cosa hay mucho para hacer en cada uno de los roles obviamente que uno como dirigente político ambiciones tiene juntos por el cambio va a mantenerse unido en Córdoba si no estamos unidos no vamos a sustituir el gobierno provincial pero antes que hablar de candidaturas tenemos que hablar de un programa cuál es el programa que le vamos a dar a los cordobeses para mejorar los estándares educativos que han caído las evaluaciones por ejemplo comparativas de provincias nos muestran que hemos caído en los estándares de matemáticas y de lenguas Córdoba quedó en el puesto número octavo una provincia tendría que estar a la vanguardia tenemos que decir a los cordobeses cómo vamos a reformar su estructura impositiva porque hacemos por Córdoba vino acá diciendo que era una propuesta de rebaja impositiva y hoy nos deja de las provincias más caras en materia de impuestos de ingresos brutos sellos de las más caras en cuanto al servicio de energía eléctrica entonces antes de esta discusión y esta tertulia telenovelesca que a los políticos nos gusta dar durante todo el tiempo como si las elecciones fuesen mañana yo abogo por dedicarme a laburar lo que cada uno tiene que hacer y que pongamos un programa antes sobre la mesa ¿y la relación con Carazo? no, muy buena el presidente del partido no pudo estar lo están operando Carazo de la vesícula ¿no? no sé si lo operaban hoy porque le cambiaron el turno de la operación espero que esté bien ¿puedo? sí otro de los temas que creo que bueno está bastante generalizado a lo largo y a lo ancho del país es el tema de la seguridad y nosotros vemos aquí en la localidad un montón de esfuerzos para trabajar y creo que una de las causas principales que va gestando este problema que es el consumo que son las adicciones vemos muchos esfuerzos inclusive hay un equipo interdisciplinario trabajando en el tema y se ha incrementado la cantidad de policías en la localidad creo que aquí el problema como en todos lados no está entre oferta y demanda ¿qué políticas se pueden implementar como para que se comprometan todos los agentes comunitarios en el esfuerzo de la prevención porque los esfuerzos los vemos atomizados y no vemos una política que lleve a revertir esta situación de pronto la pandemia bueno uno más de los síntomas que ha dejado verdad los chicos en la deserción bastante acentuada del nivel medio vemos que no tienen alternativas no están incorporados en el nivel educativo y tampoco en el laboral ¿qué se puede hacer como para trabajar en forma articulada y revertir esta situación? sin duda que bueno no quisiera priorizarlo ponerle un número pero si el problema de la inseguridad del narcotráfico era un problema de las grandes urbes eso ya quedó para la historia está atravesando transversalmente la realidad de todas las poblaciones de la Argentina y de la provincia de Córdoba el gobierno nacional si mira si habremos cometido aciertos y errores en el gobierno nacional anterior que tuvimos pero la verdad que dentro de las políticas que fueron exitosas y que pueden dar cuenta de eso en términos estadísticos porque disminuyeron las tasas de homicidios disminuyeron aumentaron estrepitosamente los operativos exitosos de incautamiento de drogas se logró custodiar muchísimo más la frontera fue la política de seguridad tuvimos una muy buena ministra a algunos les gusta más o menos pero Patricia Bullrich llegó adelante un muy buen ministerio de seguridad en la nación poniendo el problema sobre la mesa y hablándolo desideologizadamente vemos en el gobierno una cosa muy preocupante porque es la más absoluta negación del problema de la seguridad y una explicación un poco estudiantil asamblearia digamos o ideológica digamos ante un problema real que afecta los problemas casi el principal problema que afecta fundamentalmente a los sectores más carenciados porque los procesos de esta Argentina que se están mexicanizando en las grandes ciudades las personas con poder adquisitivo se van a barrios cerrados los barrios obreros los barrios están siendo es un flagelo que es imparable y el gobierno careció absolutamente de ninguna política tuvimos la ministra Friadich que nunca se refirió al tema y fue sustituida por Alberto Fernández que es perdón por Aníbal Fernández que es básicamente un vocero de choque que todo lo que nos exhibe a nosotros es una pelea constante con Sergio Berni con discusiones que nada tiene que ver con una política en la materia no creo que la solución sea legislativa si me preguntás en mi rol de diputado está todo bien después aparece el populismo penal que parece que con tres artículos del código penal se va a resolver el problema el problema se resuelve con gestión a nivel nacional y a nivel provincial la gestión es una tarea que no se puede simplificar es reconocer el problema trabajar con políticas preventivas invertir no hay prioridad que no tenga un correlato en la inversión y trabajar fundamentalmente hoy el nuevo paradigma son las policías de cercanía o la seguridad ciudadana que es justamente articular con las instituciones intermedias para tener focalizadamente una cuestión preventiva los problemas de la seguridad creciente es un tema que no ha sido directamente desconocido por el gobierno nacional es uno de los ejes junto por el cambio porque es una política que cuando nos tocó gobernar lo hicimos bien entendiendo siempre que es un problema profundo el de la inseguridad que nadie te lo va a resolver de la noche a la mañana y que te lo prometa no lo va a suceder porque además no deja de ser cierto pero esto es insuficiente que se ancla en la pobreza en las adicciones en la desigualdad en un cóctel en la falta de amor y contención de los niños en la falta de autoestima por el déficit escolar en la repitencia en los chicos que terminan en el secundario y no comprenden lo que leen en la cantidad de chicos que inician en el primario o el 50% de los chicos que no terminan en el ciclo secundario es decir son los problemas asociados a la construcción de pobreza de un país que no tiene un plan de desarrollo mientras tanto vos tenés que tener políticas paliativas porque si no es lo que hace el kirchnerismo te explica la profundidad del problema y no aborda una sola solución concreta es decir si incendia toda la provincia de corrientes y le preguntan al ministro de ambiente que está haciendo le están diciendo cuántos tanques de agua cómo equipó los bomberos cuántos aviones hidrantes tenemos ahora en este momento se está quemando corriente y nos explica un poco el tema del calentamiento global ¿está bien? ¿se entiende? entonces nada me parece que es una de las prioridades educación una política de seguridad una reforma tributaria un plan de infraestructura y una reforma laboral sí hablando de la agenda legislativa y bueno respecto a los registros ¿tiene en la agenda la nefasta ley de tierra reversa la nefasta ley de tierra? sí está en la agenda porque no ha dado para nada el resultado que ellos argumentaron o se proponían tener la verdad parte de un prejuicio ideológico muy grande que todo titular de la tierra es prebendario y sí está en la agenda derogar esa ley Rodrigo una pregunta ¿a qué se refiere Rodrigo con la reforma laboral? nos referimos a crear un régimen del trabajo para los empleados de las pymes cuyo 90% está en negro un régimen que oficie como una especie de seguro de desempleo parecido al régimen de los empleos de la construcción en virtud del cual se hace un aporte mensual del primer año del 8% es un dueño del 13% que se va generando en un fondo de desempleo la persona tiene asistencia social que hoy no está teniendo porque te repito que el 90% de los empleados de las pymes están en negro y que cuando cesa esa relación laboral puede hacerse ese fondo de desempleo acá tenemos una legislación que trata de la misma manera una empresa con 500 empleados que una micropyme de 5 empleados entonces mirando nosotros para otro lado la realidad que todas las microempresas que un comercio del centro de Generaldeza o una panadería tienen los empleados en negro entonces preferimos no ver eso o les hace un monotributo que es tenerlo en negro entonces preferimos no ver eso a asumir el problema de la legislación del trabajo y corregir con una reforma laboral esa realidad porque entre otras cosas el desafío de incorporar a la formalidad al 50% de los empleados informales es parte de la solución al sistema previsional hoy tenés un sistema previsional que paga jubilaciones de hambre entre otras cosas porque cada vez tiene menos aportantes entonces a eso nos referimos nosotros por eso esta agenda de falta de ideas que tiene el gobierno porque cuando presenta el acuerdo con el fondo dicen no vamos a no vamos a tienen una agenda anacrónica una agenda de hace 20 años el mundo cambió nos pasó entre otras cosas una pandemia el impacto tecnológico subirtió las relaciones del tiempo el lugar y las relaciones interpersonales en el trabajo en la educación vivimos un mundo totalmente distinto y se insiste con soluciones que son del siglo pasado vamos a tener inflación contrando los precios entonces cuando presentan en la asamblea el plan de gobierno el presidente dice no va a haber reforma laboral ni reforma previsional y todos aplauden porque están con la idea que esos términos están vinculados a quita de derechos no esos términos tienen que estar vinculados a nuevas instituciones que cobijen las nuevas realidades porque yo digo entonces todo aplaudimos que no hay una reforma del trabajo y no hay una reforma en lo previsional ah entonces estamos todos contentos con lo que está hoy con jubilaciones de hambre y con el 50% de los empleos negro entonces creo que junto yo honestamente soy un pesimista de presente porque creo que el gobierno viene muy mal que las decisiones que están tomando no van a traer ninguna solución pero soy un optimista del futuro porque me parece que la sociedad en esta joven democracia que tenemos ha advertido que las soluciones mágicas no existen que cada vez que se quiso poner un parcho tapar el sol con las manos el problema vino de vuelta y más grande y se predispone a darse cuenta que hay reformas estructurales como la que me insinuaste vos la educativa o políticas de seguridad que tienen que dejar de ser ideologizadas que tienen que primar el sentido común y se tienen que abordar porque en cada tema buscan una discusión que no tiene sentido vas a seguridad pistolas Tizer no una locura pistolas Tizer pero vieron las pistolas Tizer oye que andan con pistola con bala ¿me entendés? ¿me entendés? ¿me entendés? ¿me entendés? a ver la verdad que te escucho me agarra una decepción porque estamos muy mal o sea el diagnóstico es pésimo la situación que vive el país es paupérdica la gente está muy mal por todos lados o sea vos lo tenés que seguir sequeando en el día de hoy hay un desastre una frustración hay un desaniento los que votaron a este gobierno están todos frustrados es un desastre cuando yo te escucho hablar a vos digo bueno tenemos por ahí esta nueva energía y una una expectativa como acabas de decir ¿sabes qué siento? es que hay que ser desestructurado políticamente el país te agradezco un montón que te ha venido a esta región para ver vos como diputado nacional qué está pasando en esta región pero ¿sabes qué? pienso como es la estructura política de la región que los intendentes obedecen directamente a los ciudadanos de pueblo de ciudad directa pregan y regan por eso los subimos al departamento con los liquidadores los liquidadores deberían ver esta problemática y la necesidad puntual que hay suponete esto del corredor maricero la necesidad que hay ahí y te lo tendría que haber más dejo entre comillas te lo voy a decir ¿no? para que vos diputado nacional te lees a la puerta en el congreso lo que hay todo es un trabajo a la espalda pero está todo como que cada quien viste se ha desenchufado de su responsabilidad inmediata y está como que este que otro haga milagro entonces aparece acá en grandeza un rodeo de dos viendo las problemáticas viste que los más cercanos debieron ver y que por otro lado te deberán entregar como a ver necesidad contundente lo digo este es el problema te lo redacto te lo digo todo llevarlo al congreso y tratar de materializarlo en discusiones lo largo es que siento que la estructura política democrática de los más está fragilizada por todos lados estamos reventando y a ver ¿dónde está la esperanza? sí, claro no, en eso está la esperanza ¿vos sabés? la esperanza está en eso ya la Argentina corporativa no va más y el ciudadano lo sabe donde los gremios pelean para ello las cámaras empresariales para cada uno se salva solo la política está llena de privilegios las mentiras tuvieron patas cortas las soluciones mágicas no funcionaron entonces me parece y apelando incluso a una mirada mira en la historia de la humanidad cada vez que se tuvo una pandemia nunca más las sociedades después de una pandemia volvieron a razonar de la misma forma entre otras cosas porque la pandemia te trajo de una forma brutal una reflexión muy sencilla el tiempo que es finito entonces después de esta pandemia yo soy un gran esperanzado de que y con y con el estrepitoso fracaso de este gobierno sin y de las derrotas nuestras también porque de las derrotas nuestras el ejercicio de cambio ha sido che todo esto hicimos mal si no seguiremos gobernando subestimamos estos temas dijimos que la inflación la íbamos a resolver en 24 horas no la vamos a resolver en 24 horas la inflación es hija de un estado que el presupuesto nacional hoy es 13 billones de pesos ¿cuánto vamos a recaudar? 10 billones bueno y esos 3 billones ¿cómo los tomás? con endeudamiento con más impuestos con inflación así vamos hace 70 años y como yo creo que estamos ya en una instancia donde soy optimista porque creemos nosotros pero la verdad es que nuestra democracia es joven todavía es joven y ha tenido tantos golpes que yo soy un esperanzado que incluso en el hartazgo de la gente y por ahí me enojo con los pares míos porque se enojan con la irrupción de los nuevos emergentes que mi ley que esto se enoja ¿qué te tiene que enojar vos? si emergen esos dirigentes es porque la sociedad está diciendo estoy cansada de lo mismo estoy cansado de que no digan las cosas como son bueno yo tengo muchas diferencias con esos actores muchas pero por ejemplo que hablen de una casta yo me inscribo o voy a ser tan hipócrita de no reconocer que hay ¿querés poner otro término? bueno ponele casta claro que la hay que digan que no puede más el sector privado productivo financiar al sector público que me convierte en una tengo una manifiesta vocación por lo público ¿está claro? manifiesta si no no estaría en esta actividad pero no se solucionan los problemas así entonces yo soy un esperanzador por ese mismo diagnóstico que vos das de que Argentina va a salir vengo del clúster manicero y dije te agradezco yo recorrí todas las villas de mi ciudad 113 villas nos dejaron estos genios que gobiernan Argentina y estos genios que gobiernan la provincia 170 tiene la provincia de Córdoba 113 tienen mi querida ciudad ¿en serio? me preguntan en la audición de La Rioja porque ahora quedando por Buenos Aires me dicen ¿en serio? ¿tenés 113 villas en la ciudad? 113 villas y recién le dije fui visitar una empresa y yo te agradezco ¿viste? porque ver que todavía digamos hay cosas que pueden funcionar muy bien y que tienen un potencial extraordinario y que el 90% de su producción la exportan y que tenemos estándares de competitividad internacional bueno te dan esa energía de saber que tiene solución y que parte de la solución es que la gente advierta que no se le puede mentir más que se tiene que gestionar que el verdadero el verdadero la verdadera grieta que tenemos acá entre chantas garcas están los choros están los chantas que es una forma de ser un choro están los absolutos improvisados y están los otros que no son infalibles que no le podés pedir que sean héroes de la patria porque hay pocos pero que estudien los temas los diagnostiquen vean las soluciones que han andado bien y que Argentina tenga un plan sostenido en el tiempo